Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos sección Product Hackers, que ya llevamos la cuarta sección, el cuarto programa de Product Hackers Y tenemos como invitado especial a Miguel Caballero, CEO y fundador de Tutelus Bienvenido Miguel, ¿qué tal estás? Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros Y también tenemos a Luis de Product Hackers, que será el conductor de esta sección ¿Qué tal Luis? Muy bien, muy buenas a todos, bienvenidos y como siempre enhorabuena por seguir aprendiendo de Producto Digital Pues nada, ya estamos listos, Luis, arranca Vamos allá, yo tenía muchas ganas de traer a Miguel Caballero aquí a este podcast Porque bueno, aparte de Tutelus, cuéntanos un poco lo que es para aquellos que no lo conozcan Seguro que la mayoría lo conocen, pero siempre está bien recordar un poquito qué es Tutelus Estupendo, Tutelus es una plataforma colaborativa de educación online Lo que hacemos es juntar a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar a través de videoexperiencias, videoformación Empezamos en 2013, vamos camino ya de casi cinco años Estamos centrados hasta ahora en el idioma español, donde somos una referencia, somos la plataforma más grande del mundo Con un millón de alumnos, unos 130.000 videocursos y estamos en todo el mundo Qué bueno, tío, cómo mola decir, somos la plataforma más grande del mundo, ¿eh? O sea, es que me encanta, todo lo que crece mucho, me encanta, tío Bueno, ¿sabes qué pasa? Me gusta, tiro mucho el refranero popular español, ¿no? Entonces, en el país de los ciegos, el torto es el rey Cuando empiezas, fíjate que en 2013 arrancamos, no había nada Y en aquel momento decíamos, somos la plataforma más grande del mundo Claro, éramos los únicos, ¿no? Bueno, pero oye, está ahí, tío, es lo importante Sí, unos años después seguimos ahí peleando Nada es fácil, como todos nuestros queridos oyentes saben Pero nos defendemos de los grandes, sobre todo de los que están apostando más por el inglés Que son plataformas mucho más grandes que nosotros Y nosotros hemos seguido siempre muy fieles a nuestra esencia Hasta ahora, que es el español y que son los mercados latinos Yo me acuerdo además en 2014, cuando conocimos que estábamos en freelance Compartíamos ahí espacio de coworking Y estaban ellos dos, tú les veías ahí trabajando tal Y de repente te llegaba un mail de María no sé qué, directora de marketing de tal O directora de atención al cliente Y yo decía, tío, ¿esto qué es? tal Y me decía Miguel siempre Bueno, tío, es que si quieres ser una plataforma grande Que el CEO sea el que te manda los mails, tío No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, tenían ahí un sistema muy chulo Incluso, bueno, tenías casi personalidades, ¿no? Para cada una de las... Sí, es interesante lo que comentas y creo que es muy importante, ¿no? En cualquier producto digital, precisamente esa imagen que proyectas es fundamental, ¿no? Si quieres ser algo grande y quieres, sobre todo, transaccionar con el usuario Nosotros al final hablamos que somos plataforma, somos B2C Y por lo tanto cobramos de usuarios, ¿no? Y pagamos a profesores Es importante que para transmitir esa confianza con el usuario final Pues seas digno de recibir esa confianza, ¿no? Y por lo que tú bien dices, no puede ser dos matados en un coworking, ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que hemos demostrado que se pueden escalar Productos digitales con pocos recursos y con poca gente Porque al final somos la plataforma más grande del mundo Pero en plantilla no somos más de 8 personas, 8 o 10 personas Y somos capaces de dar soporte Pues fíjate, estamos teniendo alrededor de 2 millones de usuarios al mes Entre gente que nos visita y gente que hace cursos Y lo hacemos Es decir, no tenemos ningún call center externo Ni ninguna empresa externa que nos dé servicio Nosotros, con herramientas y con personalidades Somos capaces de hacerlo Totalmente Además, yo siempre pienso, siempre que pienso en vosotros, tío Me recuerdo O sea, sois los espartanos, tío Sois los espartanos porque sois Realmente sois pocos O sea, es poca gente Pero sacan una cantidad de trabajo adelante, tío Que lo ves en la plataforma O sea, lo ves en las features Lo ves en la nueva versión que sacasteis O sea, lo vas viendo y dices Joder, tío, es que siguen sacando, siguen sacando Siguen, ¿sabes? Sigues pam, 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 pam Y además un ritmo muy chulo De hecho, hoy nos va a contar alguna novedad Que os va a dejar flipando O sea, que yo os recomiendo que sigáis escuchando Pero bueno, me gustaría que nos hablases de un tema Como el último podcast que hicimos aquí De la sección de Product Hackers dentro de Digital Hablamos sobre Growth Y contaba, o sea, yo hablé de ti en ese podcast Y contaba, que lo has escuchado, claro Contaba sobre el cambio de Growth Hacking De nuestra primera etapa de Growth Hacking A empezar a trabajar Product Drive and Growth Y centrarnos más en hacer un buen producto En lugar de conseguir usuarios así al tuntún Y me molaría que nos hablases un poco de ese proceso, tío De cómo fue, porque me acuerdo además A nivel de métricas Que diste un giro radical, tío Y empezaste a meter unas métricas espectaculares Pues estupendo, claro que sí, os cuento Vamos a ver, como tú dices Al principio, Growth Hacking Pues a crecer a saco, más usuarios La Twitter Machine Member, GetMember Todas las historias que ya conocéis Que, bueno, pueden parecer al principio O cuando empiezas, ¿no? Pecas de pardillo, ¿no? Como lees por ahí Que se hace mucho en Estados Unidos Y los mejores marqueteros del mundo, ¿no? Están haciendo eso Pues tú intentas Bueno, no sé si la parece copiarles Pero intentas seguirles el paso, ¿no? Y dedicas tiempo y esfuerzo a eso, ¿no? A crecer por crecer en usuarios Al final creo que hay una parte, ¿no? Del propio sistema Que tiene la culpa de todo esto Que es que la mayoría de las startups, ¿no? Al final, en vez de buscar La pasta por la venta Lo enfocan hacia la financiación Es decir, hacia el fundraising Hacia el venture capital Hacia el inversor, ¿no? Entonces, si en el mercado está de moda Que para que te metan pasta Necesitas tener un millón de usuarios Pues vamos como locos A conseguir usuarios O a conseguir descargas de la aplicación Porque vamos a cerrar la ronda, ¿no? Yo creo que eso al final es bullshit Eso no va a ningún lado Crecer por crecer no tiene ningún sentido Pero claro, creo que todos Nos damos cuenta de esto con la experiencia Nosotros metimos ahí Varios mecanismos, varios hacks Que algunos tuvimos la suerte Nosotros de compartir contigo, Luis En aquel momento, ¿no? La famosa Twitter Machine Que creo que fue un puntazo Aquellos, tío Qué tiempos aquellos Pero fue un puntazo, ¿no? Fue muy chula, tío Sí, sí, sí Y además es que lo que estás diciendo Si os fijáis en el panorama español Actual y pasado Podéis encontrar Grandes startups Que han recibido Grandes cantidades de financiación Que se han centrado En esa captación A saco de usuarios Y que luego en realidad O sea, tampoco voy a decir Que sea una burbuja Pero sí que es verdad Que hay ahí Y dices, bueno Fiver ¿Esto qué está pasando ahí? Yo, pum Ya he destapado ese melón Algún día hablaré más Concretamente de ese tema Pero empiezas a ver cosas Que dices, tío Es que claro Si estos tíos están haciendo esto Yo no tengo apenas pasta Growth hacking Sumas todo Y dices, venga Vamos a crecer Y al final Llega un momento En lo que Justo lo que comentabas Que con esa experiencia Te das cuenta De que esas acciones Tienen un límite Que te cuestan Un tiempo Que si lo traspasas a dinero Va a ser mucha más pasta Que una campaña de Facebook Ads O que trabajar bien tu producto Para que la gente que entre Se quede y vuelva Y entonces Ese es el punto En el que dices Coño, lo que tengo que hacer Es hacer buenos productos Nosotros en ese caso En ese sentido Nos centramos mucho En producto ya en 2015 Cuando dimos un giro Importante a la plataforma El 2014 fue Un año de crecimiento 2015 fue un año De transición Donde lo que hicimos Fue un cambio muy importante Tecnológico de plataforma Donde pasamos de un modelo Bueno, no me quiero meter En tecnicismos Pero pasaba en Grace Java A un modelo ya De microservicios Con Docker Donde teníamos todo Modularizado Y sobre todo Y nunca hago No suelo hacer inciso En las entrevistas En este tipo de En lo que voy a decir ahora Pero creo que fue muy importante Con un cambio Muy sensible Desde un punto de vista De producto A nivel visual Trabajamos muchísimo Más el diseño Muchísimo más la UX ¿Por qué? Porque estábamos ya En un momento de transición Donde la gente Estaba empezando Donde teníamos cada vez Cada mes Más clientes de pago Entonces nosotros queríamos Producir un cambio En la mentalidad del usuario Y decir ¿Qué tenemos que hacer En Tutelus Para que en vez de tener Por ejemplo 300 clientes O 400 de pago al mes Tengamos 4.000 Entonces te das cuenta Que es un tema intangible Es una cuestión De cómo te percibe El usuario a ti Como empresa Entonces el cambio De plataforma Nos hizo Que los usuarios Nos dejaran de ver Como una startup Y nos vieran Como una empresa Entonces creo que ese momento Fue muy importante Porque dijeron Claro pues Esto es una empresa Entonces esto no se vaya al garete Venga Toma mis 30 euros Mis 20 o mis 50 Y si estudiamos Que como bien me conoces Sabes que soy Bueno Muy fan de métricas De todo tipo Si estudiamos La evolución del ticket medio A lo largo de los años Pues hemos pasado De aproximadamente Nosotros empezamos en 2013 Con un ticket medio Por debajo de 20 euros ¿Vale? Por usuario Por cliente Y ya estamos en Más de 60 Entonces Y siempre progresivo ¿No? Entonces claro El incremento del ticket medio Es una medida también De la confianza Que tiene el usuario en ti Cuanto más confío en ti Más pasta me dejo Entonces creo que es importante Y ese matiz Ya te digo Que tuvo mucho que ver Con el cambio de percepción De producto En el usuario Cambiando radicalmente El diseño y la UX Y invirtiendo mucho tiempo Y dinero en ello Yo te quiero hacer Una pregunta muy íntima Disparo Tuvo eso algo que ver Con la ronda también O sea Con tener capacidad económica Para poder ejecutar este Efectivamente Vamos a ver Nosotros hicimos una ronda En 2014 Metimos 800.000 euros Creo Y bueno Eso nos permitió Crecer en equipo Tener ya una persona En plantilla Una diseñadora Una persona de UX Por supuesto Tener mucho más desarrolladores Cuando digo mucho más Es porque hasta la ronda Es decir Los primeros 200.000 usuarios Éramos Javi y yo O sea Javi y yo Éramos todo Doy fe totalmente O sea yo es que Eran dos tíos Currando desde Pero yo no sé Qué hora tío O sea eran los primeros Del coworking O sea lo mismo A las 6 o las 7 de la mañana Estaban ahí Y luego enchufándose Monsters A saco tío Pero a saco Y currando Y pim pam Pim pam Pim pam Hemos vuelto A esa época Por lo que luego Vamos a contar Eso es De hecho Me gustaría entrar ahí ya Porque si 2015 Fue la época En la que nos comentabas Ese cambio ¿Qué época va a ser 2017? Muy buena pregunta 2015 fue el momento Del cambio A nivel de producto 2016 fue el año De ancianzamiento Del producto Y de generar Nuevas líneas de negocio Nosotros no lo he comentado Pero pasamos de tener Somos una plataforma Que nacimos Como plataforma De cursos Online Desde gratis Hasta cursos De 10 euros 20 euros 30 euros A incorporar cada vez Pues más productos De valor añadido En 2016 Lanzamos las suscripciones O las carreras Que ya son Bueno pues es un Netflix Netflix de la formación Pues somos nosotros ¿No? Y 2017 Ha sido el año De la descentralización Primero desde un punto De vista conceptual Y luego ya Ahora final de año Ya hablamos Desde un punto de vista Ya operativo ¿No? Entonces Nos hemos dado cuenta Que la plataforma Podría tirar mucho más Desde todos los puntos De vista Pero sobre todo Desde la retención De los usuarios Si somos capaces De descentralizar Los servicios De empoderar A los usuarios Empoderar A la comunidad Y de que La comunidad Los usuarios Los alumnos Y los profesores Sean capaces De ganar pasta Aprendiendo ¿Cómo que ganar pasta? O sea ¿Y qué es esto De descentralizar? O sea ¿Cómo puedes contárnoslo Un poquito más En detalle? Claro Nosotros ahora mismo Manejamos dos proyectos El tutelus.com Que es Todo el pasado Que ya conocéis Por lo que hemos visto ahora Y los que nos conocen De antes Pues por lo evidente Y tutelus.io Que es el futuro Tutelus.com El pasado Tutelus.io El futuro Tutelus.com Modelo centralizado De plataforma Somos un Uber Somos un Airbnb Plataformas centralizadas A un modelo distribuido Tutelus.io Donde el verdadero poder Está en la comunidad A través de una tokenización De los activos En nuestro caso La relevancia De los usuarios Y una descentralización De los servicios Entonces esto Que sonan palabrejas Muy extrañas Digamos que hemos Transladado tutelus Al mundo blockchain Al ecosistema blockchain En concreto A la blockchain De Ethereum Y estamos trabajando Sobre Ethereum Por lo tanto Tenemos un ecosistema Sobre el que somos capaces De pagar a los alumnos Para aprender A través de tokens Es que me parece brutal O sea que yo voy Como usuario Puedo estar haciendo cursos Aprendiendo Que ya es un valor Que tengo ahí Aunque no es un valor Bueno pues es intangible Pero Y por otro lado Voy a ir ganando tokens Que el token al final O sea que puedo hacer Con el alumno El token es una moneda Es una moneda Que representa dinero Y que es dinero Entonces Todos hemos oído hablar De Bitcoin De Ethereum Muchos De otras altcoins O criptomonedas Y el tut Es un token Que tiene su valor Y que se puede utilizar Para transaccionar Para ganar dinero Entonces Es así Es así de radical Al principio Cuesta entenderlo Bueno pero como que O sea estoy acostumbrado a pagar Yo como usuario Como alumno Si quiero un curso Pago Entonces con este modelo Entonces una cosa Entonces yo puedo O sea es decir Yo hago un curso Gano Tuts O sea gano estos tokens Luego puedo comprar un curso Con lo que he ganado Haciendo otro curso Puedes comprar un curso O puedes canjear esos tokens Por Ethers Por lo que te dé la gana Y venderlos en el mercado Y ganar dinero O sea Somos una plataforma De hecho el claim De tutelus.io Es la primera plataforma Que te paga por aprender Cuanto más aprendas Más dinero ganas Es que me parece increíble Flipa Es para flipar Totalmente Y lo cachando Cuéntanos O sea Como puede Yo soy Como la madre Del bitcoin Pero en el sentido No que lo haya parido Sino que sigo comprendiéndolo Como mi madre Que comprenda a mi Como podéis hacer esto Como conseguís El hecho de poder Repartir dinero A la gente Que estoy Cuéntanos un pelín Los economics por encima Para que la gente Pueda comprender el modelo Claro Al final Fíjate que los modelos Descentralizados Que bueno Que utilizan una ICO Para en este sentido Lanzar el token Suelen Trabajar poco esta parte De los famosos Tokenomics Que al final es Para qué va a servir Tu token Cómo se va a gobernar Qué funcionalidad Va a tener Y sobre todo Cómo es capaz El propio ecosistema De retroalimentarse De tokens Entonces Nosotros al final Vamos a generar tokens Bueno Hemos generado Ya es público Hemos generado tokens Alrededor de un billón De tokens Billón con B Y vamos a poner en circulación 600 millones de tokens Entonces Parte de esos tokens Permanece en la empresa Como pool 200 millones Entonces Ese es dinero Es dinero Es criptomoneda Que utilizamos Para lo que queramos ¿Para qué? Pues yo podría utilizar Esa criptomoneda Esos tokens Para dárselos a Luis En el formato beca Yo Luis Te voy a becar Para que aprendas De growth hacking Además tío Siempre he estado becado No sé cómo lo he hecho Soy becamán Me llamaban mis compañeros De carrera Pues efectivamente Yo te podría becar Tú con esos tokens Lo que haces es aprender gratis Sin la necesidad de pagar Es decir Que ya estás Ya estás ganando dinero Desde el punto de vista De que no pagas Por aprender Sobre un curso de pago Porque yo te doy becas Además Cuantas más acciones Hagas en el curso Y cuanto más aprendas Y cuanto más ayudes A otros a aprender Más tokens vas a recibir Joder Es que Habéis visto el gif este De un pago Que le explota la cabeza Y hace como Pues en ese momento Estoy ahora de decir Ostras Es que claro Al final Las posibilidades Tanto para vosotros Como para el alumno Son la leche Y para el profesor Es lo que te iba a preguntar Es alucinante Porque claro Uno de los mayores retos Que hemos tenido siempre En Tutelus Y pues son Las formas de pago Tanto para cobrar Nosotros de los usuarios Como cualquier e-commerce Como luego para pagar A profesores Pensad que nosotros Trabajamos muchísimo Con Latinoamérica Y tenemos formas de pago Locales Que aquí en España Ni las conocemos Que tardan en llegarnos La pasta Hasta 120 días Es una pasada Pero es así Si tú vives en Colombia Y pagas por Rapid Pago Pues es un boleto Que te vas a la tienda De la esquina Y lo canjeas Y con eso puedes Comprar un curso Pero a nosotros Realmente nos tarda En llegar el dinero Una barbaridad ¿Qué pasa? Que como tarda mucho En llegar el dinero Hasta que no nos llega No pagamos Entonces se producen Unos diferenciales de tiempo Importantes Que no ayudan a nadie Con este modelo El pago Al profesor Es al instante Porque en el momento Que yo registro La transacción Como permanece ya grabada En la blockchain A través de un smart contract Tú puedes hacer uso De esos tokens Al momento Entonces tú vendes Un curso ahora Eres el profesor Y dentro de un segundo Podrías retirar esos tokens Y cobrarlos Claro, porque además Es automático Es decir, vosotros ya no entráis No hacéis como una transferencia Al profesor Sino que es automático O sea, el sistema funciona Pum, pum, pum Esa es la diferencia De las plataformas centralizadas A descentralizadas O sea, que para el profesor También es la leche Porque si yo tengo mi curso Pum, me entra la pasta En el momento O sea, qué guapo Absolutamente Entonces, creo que eso Va a marcar un antes Y un después también Por eso hablaba De Tutelus y yo Como el futuro Porque en concreto Esto no hay ninguna Plataforma en el mundo Que esté operando así No hay nadie Que pague al instante Por muy rápido Que quieras pagar Siempre tienes esos procedimientos Como plataforma centralizada Que tardas en consolidar Aquí es un trabajo Que se hace solo A través de un smart contract Entonces va en automático Y otra cosa Porque el profesor Vale, o sea, gana pasta Por la venta de su curso Pero tiene alguna otra forma De conseguir más El profesor gana pasta Con este modelo El profesor gana pasta De cuatro formas distintas Gana pasta por la venta De su curso Gana pasta por las suscripciones Es decir, gente que no Compra el curso Pero que se meta De vez en cuando Nosotros le pagamos En función de los minutos Consumidos Gana pasta Por los mejores alumnos Es decir Si yo soy un alumno Que tiene mucha relevancia Que ha ganado muchos tokens En, por ejemplo Growth hacking Y resulta que viene una empresa A buscar growth hackers A tutelus Y paga por ello El profesor Que ha formado Sobre growth hacking A ese alumno También va a cobrar ¿De acuerdo? Y luego también El profesor gana pasta Con sus acciones Porque el profesor Al final es un usuario Entonces si el profesor Se mete más en la plataforma Resuelve más dudas También gana pasta ¿No? Lo difícil del modelo Que creo que lo hemos conseguido Es retroalimentarse Y de que al final Todo el mundo Salga beneficiado Esto en el modelo financiero Tradicional Es imposible ¿No? Tú dices Al final Lo de ganar ya da duros A cuatro pesetas Bueno tío Eso no puede ser Si al final Si das dinero Ese dinero Lo tienes que sacar De otro sitio Entonces efectivamente Nosotros damos dinero Damos tokens Por relevancia Y por acciones A usuarios Por eso puedes ganar dinero Mientras aprendes Y recibimos tokens Tanto de usuarios Que aprendan Y que quieran pagar Desde países Donde pagar es complicado Como por empresas Como por profesores Para promocionar Entonces al final Tenemos ese pool Retroalimentándose Y por lo tanto Saliendo tokens Entrando tokens Y el ecosistema funcionando Joder que bueno tío Me parece brutal Entonces O sea vamos a ver Solo porque lo entiendas Si yo soy un profesor Y tengo un alumno Que es la leche Voy a ganar más pasta Sí Y si fomento Que los alumnos Interactúen en mi curso Y yo respondo y tal Voy a ganar más pasta Correcto O sea que Esto claro Yo ya La cabra tira para el monte Y digo Esto tiene que generar Una retención de la leche Ahí está la clave Ahí está la clave Estamos en un programa De producto digital La retención Es la clave Es la madre del cordero Entonces Las plataformas educativas A diferencia de las plataformas sociales Tenemos problemas de retención Porque estudiar cuesta tiempo Cuesta dinero Cuesta esfuerzo Bueno ¿Quién no tiene problemas de retención? Tío O sea yo no conozco ninguna startup Que no tenga problemas de retención Pues las Facebook Ni empresa Por eso Pues el modelo El mundo de la educación Estoy en ese sentido Más complejo Porque es que Encima que tienes que pagar Es que yo prefiero estar con mis amigos Con vosotros Tomándome una cerveza Que estar aprendiendo ¿Verdad? Entonces Claro Si hay una motivación adicional Que es porque yo Cuanto más tiempo pase Más dinero voy a ganar Por acciones productivas Y por ayudar a otros Para mí ya es una motivación Importantísima Y no pensemos en usuarios Los que nos estéis escuchando Que tenemos todos además Estamos todos Vivimos en países desarrollados Etcétera Pensad en un usuario De un país Complejo Donde para ellos 5 o 10 euros Pueda suponer la diferencia Entre estar en la pobreza O vivir dignamente Si eso es así Y si yo tengo un móvil Voy a dedicar El tiempo que haga falta Para sacar a mi familia De la pobreza Entonces Esto puede suponer Un medio de vida importante En todos estos sitios Para que la gente Gane esos tokens Y por lo tanto Se busque la vida Me parece alucinante Por ejemplo Imagínate El típico ejemplo este De Nike Que tenía niños Ahí trabajando Por 20 céntimos Al día O sea Tú podrías llevarlo Oye Es que si llevas A tu hijo a la escuela O si le pones A estudiar aquí Va a ganar pasta Para toda la familia Porque es que Me imagino Pero sobre todo Con un fin Mucho más lícito Que es Que va a formarse Va a aprender Joder Me encanta Entonces claro Yo creo que La belleza del modelo Es esa Que ganas dinero Por algo que al final Te va a venir bien En el futuro Que es mejorar tu formación Es que Para mí lo que es acojonante Habéis dado con un modelo Que cubre todos los problemas Que podías tener En la plataforma anterior Cubre todos los problemas De la educación Y cubre todos los economies O sea Yo es que hoy Lo estoy flipando Yo quiero de esto Yo quiero ¿Qué te quedo que hacer? ¿Dónde lo compramos? Tío Corti ¿Y tú te metes también? Nos metemos Vamos al tirón Pues esto es muy fácil Porque precisamente No sé qué día exacto Vamos a escuchar todos Este podcast Pero va a coincidir ya Con la apertura de la ICO Prácticamente Nosotros abrimos la ICO El 12 de diciembre El 12 de diciembre Es el día en el que Se abre lo que se llama La pre-sale Donde además Se pueden comprar tokens Al 50% de descuento La ICO oficial Empieza el 6 de febrero Si llegamos Porque es posible Que todos los tokens Se vendan antes Y vamos a Pues vamos a muerte O sea Vamos a hacer Vamos a banderar La ICO más importante De España y Latinoamérica Vamos a por 60.000 letters Que al cambio Pues a día de hoy Creo que son unos 25 millones de dólares Y vamos a transformar La educación para siempre Con ese objetivo Es que Sobre todo eso O sea Yo era amiguito De todo el tema económico Y demás Luis Tú también has estado Hemos estado muy vinculados Con el mundo educativo Y el mundo educativo A Miguel ni lo digo Porque evidentemente Veas unos cuantos años Pegándote con esto Y sinceramente El mundo educativo Es una puta mierda O sea A todos los niveles Lo hemos visto En el colegio En los institutos En las universidades En los MBAs En todos los lados No funciona El modelo educativo No funciona Por la falta de motivación Por la De la luna Y del profesor Que también pasa Y es que Yo lo que veo claramente Es que este modelo Que no lo habíamos visto nunca Resuelve O puede resolver Ese problema Y sobre todo Al menos es un paso adelante Es Vamos a hacer las cosas De forma distinta Claro Hemos estado Piensa que Llevamos Prácticamente todo el año Dándole vueltas a esto Todo el año Yo empiezo Empiezo ya seriamente A escuchar Sobre blockchain Bitcoin Ya desde hace años Como vosotros Pero de pasada Pero ya Más seriamente Desde Semana Santa Y ya completamente Loco Desde verano Loco Entonces claro Llevamos muchos meses De trabajo De todo el equipo Pero claro Al final Das con un modelo Que creo que A diferencia De otras O de otras startups Que empiezan de cero Tenemos ya Un modelo de usuarios Tenemos una comunidad Sobre la que poner esto en marcha Creo que es importantísimo Es decir Nosotros no hacemos hipótesis Sacamos conclusiones De datos que ya tenemos Entonces Por supuesto que sabemos Que si los profesores Les pagamos al instante Están más contentos Por eso lo hacemos Por supuesto que sabemos Que si a los alumnos Les pagamos Por realizar acciones Y actividades Por aprender más Están más contentos Por eso lo hacemos Entonces creo que A diferencia de otros modelos Aquí está ya contrastado Entonces Es un salto cuántico Donde Tutelus Va a seguir funcionando De forma transparente Para el usuario Esto no No vamos a pagar El Tutelus de ahora Para encender otro Tutelus Lo que pasa es que Cada vez vamos a incorporar Más servicios descentralizados Más funcionalidades Que se pueden hacer Con tokens Y con la criptomoneda Y yo creo que A dos años vista El Tutelus de hoy Estará prácticamente desaparecido Y será ya un modelo Completamente descentralizado Tío Te quiero contar Dos cosas La primera ¿Sabes dónde aprendí yo De Bitcoin Por primera vez En Tutelus? Me hice un curso El curso de Javier Martín De Bitcoin Logic.com Si hubiera metido pasta Lo que pasa es que Era pobre como una rata En ese momento Pero creo que estaba Como a 100, 200 Algo así O sea ahora mismo Si hubiera metido 200 pavos Ahora tendría 7000 euros Madre mía tío Pues fue Tutelus Tío Ese curso me lo hice entero Me encantó Y fue como una puerta abierta De decir Vamos me flipa Y luego otra cosa Que te quería preguntar Imagínate que yo soy Un centro educativo A mí me estoy tirando A la piscina Digo oye yo soy Un centro educativo Quiero que mis chavales aprendan Claro No tengo ni que comprarte Los tokens O podría comprarte los tokens No hace falta O sea simplemente Es meter a los chavales ahí A que Claro Tienes cursos gratis Y cursos de pago Entonces esto es como todo ¿Tú qué quieres? ¿Aprender en un curso gratis O aprender en un curso de pago? O sea que a mí Como centro educativo No tengo nada O sea es decir Simplemente recomendarle A mis alumnos Que entren ahí Porque van a ganar pasta Efectivamente Luego como todo en la vida Y aplicando sentido común Que creo que ya por canas Y por edad Todos tenemos Evidentemente El número de tokens Que puedes conseguir En un curso de pago Va a ser mayor Que en un curso gratis Evidentemente Porque la formación Es más completa Porque el curso es más largo Porque el profesor Está más atento Etcétera Ahora ¿Puedes conseguir tokens Y ganar dinero En cursos gratis? Por supuesto ¿Puedes ganar dinero Con este modelo Sin invertir Ni un solo euro Sino invirtiendo Tus ganas Tu tiempo Y tu pasión? Por supuesto Entonces Bajo ese punto de vista Estamos súper interesados Además En llegar a acuerdos Con ONGs Grandes Sobre todo Con presencia En países del tercer mundo Porque nosotros Nos encantaría Que todos los niños De Bolivia Por decir un ejemplo O de Venezuela Pues usaran En su celular Como dicen ellos Tutelus Hicieron acciones Y tuvieran ahí Sus euros Sus tokens Para ganar dinero Yo pienso en sitios Como Zimbabue Que ahora lo está Petando con el tema Bitcoin Que además hay una Inflacción brutal Ahí con el Bueno inflacción O sea que el precio Está como a 13.000 dólares Mientras el resto del mundo Está a 8.000 Y pienso en esos sitios Y digo tío Es que claro Allí ganar un euro O lo equivalente a un euro Es la leche O sea quiero decir Es Nosotros tenemos ese cálculo hecho Y ganar 5 euros al mes En Tutelus Con este modelo Sería relativamente fácil O sea no hay que estar Esclavizado 20 horas al día Para ganar 5 euros Y 5 euros en estos países Supone muchas veces La diferencia de estar En la pobreza O salir de ella 5 euros al mes Pero es que 5 euros A mí a los 14 años Aquí en España Me hubieran venido de lujo O sea que Quiero decir que tienen valor Aquí tienen valor allí Aquí en Pekín Como se suele decir Pues también Bueno en Pekín No sé por qué han legislado El tema Pero vamos Tiene sentido tío Lo que más me mola De todo Es la visión O sea cuando yo veo Este así como un overhaul De la visión Que tenéis en Tutelus Tío Me parece tan bonita O sea me parece Tan inspiradora Me parece brutal Claro esto al final A veces muchas gracias Muchas gracias Luis Y Corti Muchas veces Esto es como Pero esto es como Todo la vida Igual que en vuestras startups En vuestros proyectos Y en vuestras empresas Los oyentes que nos escuchen Esto no te levantas un día Y dices Wow Sé ya lo que hay que hacer En el mundo Esto es consecuencia De mucho trabajo De muchas horas De llevar Casi 5 años En el mundo de la educación Como bien decías Corti De conocer sus problemas Para todos los agentes Todos los participantes Para el profesor Para el alumno Para la empresa Y luego al final Que se ha dado un momento En la vida Que es ahora 2017 Blockchain Icos Criptomoneda Bitcoin Donde dices Joder Esta es la tecnología Y este es el modelo Donde todo se puede unir Y donde efectivamente Pues todo puede cobrar sentido Pero también habéis Tenido vosotros ganas De cambiar el modelo Porque al final Este es un momento Donde lo fácil y simple Hubiera sido Tiramos con tutelus.com El modelo funciona Y demás Yo creo que aquí Hay que echarle Esos cojones Y ganas de reinventar El modelo Y de ayudar A los usuarios finales A que la cosa cambie Porque yo creo Es uno de los grandes problemas De todas estas plataformas De educación Que hay 200.000 Exprimimos el modelo De siempre Llego un poquito Al online Pero estamos muy cómodos Yo chapo Y yo con Luis y yo Lo vamos a decir hoy un montón Porque es que estamos emocionados Escuchando todo esto Pero chapo Los huevos Que lo habéis echado A querer cambiar el modelo Cuando lo fácil O sea porque dices Joder Si es que no funciona Pero es que lo vuestro funcionaba Mira yo creo Tienes razón Corti Estaba comiendo con unos amiguetes Que seguro que muchos conocéis Y comentaba Comentaba David Que Bonilla Que precisamente El mundo Nuestro mercado Precisamente sea el que más Pretenda luchar Contra el status quo Y creo que es una verdad Como un templo Es decir Lo fácil habría sido Continuar con lo que ya sabemos hacer Pero joder Aquí hemos venido a jugar Aquí hemos venido a cambiar las reglas Entonces Si teníamos la oportunidad Pues hay que ir a saco A por todas Y creo que O sea creo firmemente Tengo la fe En el proyecto En tutelus.io En el modelo descentralizado Blockchain etcétera Tengo la fe De que podemos cambiar el mundo O sea De que tenemos ya Un millón de personas Que están aprendiendo Y algunos miles Que son profesores Que están enseñando Y ganando dinero Pues creo que podemos hacer Que ese millón de personas O que 10 millones de personas O 100 millones de personas Ganen dinero Y tenemos que intentarlo Claro que sí Ole, ole, ole Yo quería otra cosa más Tío Es que claro Te escucho Voy pensando más cosas Sobre esto Y digo oye Ese token Con el paso del tiempo Ganará más valor Correcto Con lo cual O sea si yo Vale O sea imagínate Que me pongo a saco ahora Pum 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 Me voy haciendo cursos De tutelos De los temas Que me interesen Porque ¿Cuántos cursos Tenéis ahora? Tenemos 130.000 videocursos Que están a grupo Sí Bueno Hay para todos los gustos Hay para todos los niveles O sea imagínate Yo me meto Los temas que me interesen Me pongo a hacer cursos Gano Imagínate 3, 5 euros al mes Que ahora mismo No parece mucho Pero eso lo dejo ahí Va subiendo con el tiempo Y de repente Me encuentro dentro de X años Con más pasta O sea que al final Es una inversión Es que es una inversión Al cuadrado Al cubo Pero fíjate Yo creo que es Al cuádruple Claro ¿Y sabes por qué? Porque una cosa es La revalorización del token Que por supuesto está ahí Y si yo te doy hoy Mil tokens A lo mejor dentro de 6 meses Valen el equivalente A 6 veces lo de hoy Y por otro lado Está en que Si tú no conjeas esos tokens Ganas relevancia Por lo tanto Al final te puedes convertir Luis Díaz del dedo El tío que más sabe De growth hacking Y de product hacking Del mundo Entonces Las empresas que lleguen Y paguen a la plataforma Para acceder a ti Tú también vas a trincar pasta Entonces claro Por eso digo que Que puedes ganar pasta De muchas formas Joder que bueno A Luis se le hubiera la cara Cada vez que encuentra Formas distintas De ganar pasta Eso es tío Me flipa O sea que yo ganaría pasta Como persona que he ido aprendiendo Que soy irrelevante O sea he ganado esa relevancia Los tokens Los tokens te dan relevancia Vale Entonces tú Cuando terminas un curso Decides si quieres Mantener esa relevancia O canjearla a pasta Entonces tú dices No no yo quiero pasta Perfecto Pues tú A tokens A Alexin Que quieras Y a canjearlos Por Ether o Bitcoin No no Yo quiero relevancia Pues los tokens Se quedan ahí Subirán de valor O bajarán Lo normal es que suban Y paralelamente El día que haya empresas Que paguen por ti Trincarás pasta El 30% del ingreso neto De la empresa El 30% va para ti Por Smart Contract Claro Además Hay otra cosa Que acabas de comentar Que me gusta mucho Que va muy relacionada Con el ego de las personas Y es en lugar de Hacer cash esto Y sacar pasta de aquí Ponérmelo como mi relevancia O sea eso me parece brutal Y otra cosa ¿Yo puedo comprar esos tokens Y tener mucha relevancia En tu telus? No Los tokens no se pueden comprar Como relevancia La relevancia no se compra Se gana Se gana tío Que brutal Es que lo estaba pensando Y digo yo Con mis mil pavos Soy el más relevante No sé qué La relevancia se gana chaval Ya estábamos hackeando Ya estabas especulando Haciendo mierdas No pero lo bonito Y que lo habéis dicho antes Dices oye tu telus Tiene usuarios de España Que seguramente pues Oye lo que puedan ganar Estudiando cursos Les puede hacer gracia Pero no le va a permitir Ganarse un iPhone Aquí lo que decías tú antes Aquí vivimos todos Más o menos bien Es decir tampoco es el problema Que tenemos Nos ayuda un poquito más De motivación Entonces para nosotros La relevancia es más importante Pero lo decías tú Vuestros estudiantes de Venezuela Y demás Para ellos Esa relevancia Seguramente no les permita Conseguir un curro De puta madre Pero sí les permite vivir O sea es que es otra vez Un modelo que se adapta A tus necesidades Y a los distintos valores Que pueda tener cada uno Necesidades que pueda tener cada uno Que yo creo Que adaptan muchas cosas A futuros Que no sé A mí me pone palote A mí también tío Me encanta Hay una cosa que me gusta Siempre mucho De todo este modelo Que es un modelo Absolutamente meritocrático Es decir que aquí Si tú sabes Y si tú apuestas Y si tú quieres aprender Javascript Y quieres hacerte Los 1800 cursos De Javascript Pues tío Te vas a convertir En el número uno Del mundo Y eso está ahí grabado Y además de meritocrático Y tiene que ver Con esto último que he dicho Es transparente O sea yo creo que Una de las bellezas De todo esto de blockchain Es que Está todo grabado Es transparente Y es inmutable Es decir Si tú eres el tío Más relevante Es porque se ha producido Una transacción de tokens Hacia tu relevancia De Javascript Que está grabado En un bloque concreto De la blockchain Y eso está ahí Accesible para todos Es decir Que no hay tongo Que en otros modelos Más clásicos Siempre puedes decir Y todos hemos vivido En la universidad El fulano Que se ha sacado El título de tal Sin haber estudiado O incluso modelos Ilegales Pero existentes Donde se generan Títulos a la carta Yo te pago Y me das el título O que no vas a clase Y te dan el título Aquí es imposible Engañar a nadie Es un sistema Completamente meritocrático Entonces creo que Es muy bonito también Esa parte de que De que las cosas Que pasan por smart contract Son absolutamente transparentes Y es imposible Engañar a nadie Y aparte por lo que decías Todo lo que haga el usuario En el curso Lo registráis Todo Todo queda registrado Registrado y transparente Es lo que digo Todo está ahí Entonces Si tú eres el mejor tío De growth hacking La empresa sabe que es así Porque va a estar grabada Esa información En un bloque concreto En el número tal De la blockchain de Ethereum Y es absolutamente Transparente Para cualquiera Qué bueno tío Yo tengo una pregunta Para que veas Para que todo el mundo Para que los que estéis escuchando Veáis que somos aquí Totalmente transparentes Me surgía una cosa en la cabeza Que al mismo tiempo Es una posible crítica Y Las críticas son bien aceptadas Pero bueno Vamos allá Mira Claro que sí Yo lo que veo es Por un lado Según lo estabas contando Digo Ostras Una cosa es hacer un curso Y participar en él Y otra es que sea bueno en algo Pero obviamente Si yo participo En muchos cursos Y tal Al final estoy demostrando Un esfuerzo En la dirección De este conocimiento Que aunque no sea El tío más crack Porque no tenga Las habilidades Pues oye Porque unos nacen listos Y otros Unos nacen guapos Y otros no Y otros nacemos un poco más feos Entonces Al final Aunque no tenga Esas capacidades Demuestra un esfuerzo Demuestra una dirección Demuestra un interés Demuestra una capacidad De trabajo De esfuerzo De cumplir objetivos O sea Es decir No es como tal Oye Es el super crack No, no Es el tío que Pero fíjate Esto que has dicho Luis último Es muy importante Y fíjate Qué bueno es Porque al final Las empresas ¿Qué buscan? ¿Buscan al erudito Académico Con la mente especial? ¿O buscan al tío Que demuestra Sacrificio Esfuerzo Que ha dedicado Muchísimas horas A cada vez Os prometo Que esta pregunta No estaba preparada Que ha venido así Pues tío Tienes toda la razón ¿A que es así? Sí, sí, totalmente O sea Es que de hecho El gurú crack El antisocial Es un perfil Que siempre se ha pensado Que la parte técnica Va a ser la leche Y en realidad Puedes tener un gran problema Contratando a ese gurú Pero Vamos Totalmente tío Totalmente de acuerdo Vale Me he quedado muy a gusto Con la respuesta tío Y ya vamos No tengo ningún Inconveniente Ni duda tío Me flipa Pero que podéis tenerlas No, no Si las tengo Te las preguntaré Hasta que salga La preventa tío Oye Y si quisiéramos ¿Dónde tendríamos que ir? Con ir a tutelus.io Es muy fácil Sí, tutelus.io Tenéis ahí un registro Se llama white list Que es un proceso Que hacemos nosotros Además de forma voluntaria Que prácticamente El 5% de las hijos Lo hacen Nosotros lo hacemos Que es un proceso Donde nos aseguramos Que sois gente de FIAR Y donde vuestro dinero No viene de actividades Fraudulentas Ilícitas o ilegales Ya no podemos No voy a poder meter mis Ethers Nos vamos a quedar fuera Corti, tío Y al final Cualquier persona puede comprar tokens Porque al final Necesitas Lo que necesitas Es pasar pasta El dinero FIAT Euros o dólares A Ether Y ya comprar tokens Con Ether Entonces bueno Hay muchos sitios En tutelus tenéis todo tipo De información En el servicio de ayuda Sobre cómo hacerlo Y invitaos estáis Yo voy a tener que hablar Con Masumi A ver si nuestros Ahorros que tenemos ahí En Bitcoin Lo podemos pasar a Ether Para meternos a la ICO Pero bueno Yo creo que podré convencerla Si te estuviera escuchando Tu madre lo flipaba Ya Bueno Pero es que es un ingreso Es un ahorro común Me ha gustado Lo de tengo que cambiar De Bitcoin a Ether Para meterlo a tal Y es que Esto hace un año No decíamos esta Ya tío Además yo soy un enganchado De Bitcoin y todo eso Vamos Pero vosotros sí Yo creo que a nivel social Para lo bueno y para lo malo Yo creo que en este caso Para lo bueno Pero está habiendo un cambio De estos meses Absolutamente loco En el buen sentido De gente que se está metiendo Al mundo cripto Que viene del mundo Fiat Entonces bueno Yo creo que eso está Aunque haya empresas por ahí Que lo hagan mal Y metan la gamba Y hay algo más de un pufo Pero creo que es importantísimo Y demuestra pues Que la gente ya No confía tanto Por decirlo así En el patrón oro O en los bancos Sino que está dispuesto Por lo menos Una pequeña parte De sus ahorros A destinarla A todos estos modelos Que aunque no entiendan En el fondo Pues no les suena mal Entonces bueno Yo creo que es un buen momento Para meterse en este mundillo Es el momento tío Para hacer una ICO Ahora mismo es el momento De hecho Yo creo que todavía O sea la gente Que estamos entrando ahora O durante 2017 Incluso posiblemente Durante 2018 Vamos a ser Si conocéis la curva De adopción de la innovación Primero están los innovadores Luego los early adopters Y cuando los early adopters Empiezan a hablar del tema Entra la large majority Y ya entra toda la gente Y luego Bueno pues la otra mitad De la mayoría Y luego ya los lagers Pero creo que todavía Estamos entre los innovadores Se está hablando mucho Nosotros vemos muchas noticias También porque estamos metidos En ese circuito En ese círculo de personas Entonces creo que todavía Estamos en el momento De los innovadores Y creo que cuando entren Los que vienen detrás Que son la mayoría Ahí es cuando va a haber Un crecimiento exponencial De todo esto No solo ya a nivel De especulativo Sino a nivel de uso Pero yo lo pensaba Y decía Tú imagínate Que ahora todas las personas Del mundo Empiezan a comprar dólares Pues el dólar Al final se convertiría En un valor fijo Donde todas las demás Oscilan en torno a esta Pues creo que lo mismo Va a pasar con Bitcoin Si toda la gente del mundo Empieza a comprar Bitcoin Eventualmente tendrá Una capitalización tan alta Que su valor será fijo Y el resto variará En torno a Bitcoin Entonces Vamos yo creo que estamos En un momento Precioso tío Que me está encantando Vivir Y luego si eres Por lo que estáis haciendo En Tutel Usa otras cosas Dices joder Fíjate si algún día Todo lo que hagamos En nuestra vida Más allá de la educación Lo que hacemos en el trabajo Lo que hacemos en otras cosas Pueda estar vinculado A algún tipo de token Y al final Tendríamos un modelo productivo Bastante más lógico Al final Por ejemplo Evitarías problemas Como lo hay en el curro Estoy en el curro Echando horas Sin hacer nada Bueno Como no produces nada No generas nada No ganas tokens Mira Yo creo que hay Corti Vamos a ver Yo creo que El mundo Va a cambiar radicalmente Hacia la tokenización Los próximos años Las empresas Cualquier empresa Se va a tokenizar Cualquier inversor Que no esté tokenizado Está muerto Está muerto Los business angels Me da igual Que siguen invirtiendo Con los modelos tradicionales Están muertos Aunque no lo sepan Y creo que vamos a ir Hacia eso Porque al final Creo que la tokenización Es un medio Para disminuir el riesgo En una inversión Del tipo que sea Y creo que nos ayuda A todos Porque al final La tokenización Implica transparencia Si no eres un chanchullero A ti te interesa ser Lo más transparente posible Por lo tanto Te interesa estar tokenizado Y vamos a ver casos De tokenización Desde activos físicos Como un bareto Voy a tokenizar un bareto Porque no Se va a poder tokenizar un bareto A cualquier tipo de negocio Por supuesto Nosotros estaremos tokenizados Yo creo también Que ha habido una locura De tokenización Y ha habido muchas Muchas empresas Que tokenizan cosas Que desde mi punto de vista No tienen ningún sentido Pero es que en el vuestro Veo todo el sentido Es decir Tiene todo el sentido El token hay que pensarlo Como un medio Es como la ICO La ICO en sí misma Pues está muy bien Pero es un medio Para algo mucho más ambicioso Pues el token es lo mismo El token no es lo más relevante Aquí lo importante Es la comunidad Es ecosistema Ese flujo de valor De entradas y salidas Que se genere Entre todos los participantes Que tiene su derivada directa En lo que hemos dicho Pues al final En mejorar el mundo Y aunque suene muy filosófico Al final Esa es la realidad O sea Si dentro de un año o dos Conseguimos que Pues que Dos millones de personas Ganen cada mes X Y vivan mejor Pues ahí está la clave Entonces sin ecosistema Pues no hay nada que hacer Ya una cosita importante Porque antes Nos lo ha comentado Miguel Pero no lo hemos comentado aquí Que otra cosa importante Es Habéis publicado un white paper Que refleja todo Bueno que está en tutelus.io Todo Cómo funciona el sistema Cómo verificar la información Los economies Un poco De los tokens Quiere decir Que todo está pensado Todo está publicado Y que nadie puede tener Dudas Puede tener la duda Pero tiene un sitio Donde dice Ostras Voy a leerme Y a ver cómo funciona esto Que esto no es que Os lo hayáis inventado Y mañana lo cambiamos Lo bonito de estas cosas Es que es todo transparente Como decíamos Y está todo ahí Es decir Quien tenga curiosidad Puede saber cómo funciona el token Pero incluso A nivel algoritmos Cómo funcionan los algoritmos Que regulan La asignación de tokens En función de las preguntas Que responde el alumno Todos esos modelos matemáticos Están definidos Son públicos No tenemos nada que esconder Esto es filosofía open source Y están a disposición De cualquiera Que los quiera estudiar Pues yo diría chicos Tenemos que ir parando ya Más que nada Porque estamos Sobre todo Luis y yo Estamos como con la cabeza Pastaya Estamos ahí flipando Vamos a ver A quién robamos En serio Para hacer cosas Miguel Muchísimas gracias Por compartir todo esto Con nosotros Molaría un montón Y te entendremos engañar Dentro de unos meses Que nos cuentes Toda la experiencia Que habéis vivido Sería brutal Y todas las enseñanzas De producto Que seguramente saquéis A partir de aquí Porque al final Que sepamos que al final Es de los primeros proyectos Desde España Que lanzan un ICO Y yo diría Que el primero Y un ICO Que tiene un ICO Donde el token Tiene mucho sentido Y está muy vinculado Y bueno Que no es especulativo Por decirlo así Y todos esos aprendizajes Nos van a venir muy bien Muchísimas gracias Por haberme invitado Y yo encantado De venir aquí A contaros el post ICO A ver cómo ha ido Genial tío Tope Pues nada Luis Gracias como siempre Por haber conducido Con tus preguntas Al espacio de hoy Que la verdad Que le has dado caña Ha sido un placer Ha sido un placer Yo como siempre Despedirme de vosotros Que estáis ahí escuchando Es un verdadero placer Teneros ahí Como siempre Si os ha gustado el podcast Pues lo compartís un poquito Para transmitir este buen rollo A otras personas Que les pueda interesar Y nada más Si os interesa Todo lo que habéis escuchado hoy Tutelus.io Recordadlo Tutelus.io Ahí tenéis toda la información Podéis participar en el ICO Que también es una experiencia Para el que todavía no lo haya hecho O el que esté emitido Sería una diversificación de token Y participa en un proyecto Que además es una entidad social importante Y lo que decía Luis Muchas gracias por escucharnos Compartid todo lo que podáis Y dice algo Luis El otro día Nos preguntaron por Twitter Porque en uno de los podcasts No sé si lo habréis escuchado Pero decíamos Quien haya llegado hasta el final Os invitamos a cervezas Bueno pues lo vamos a hacer efectivo El día 15 Viernes 15 de diciembre Os vamos a invitar a unas cervecillas Así que si has llegado hasta aquí Toma premio Esto es dopamina pura Claro Esto pues bueno Quien haya llegado hasta aquí Que contacta a Luis por el Twitter ¿No? Luis Díaz del Dedo Lo pondré Estará pineado en mi Twitter ¿Vale? O sea buscarlo ahí Cuando O sea pondré la dirección de las oficinas Para que los que estéis por Madrid Oye O si queréis venir desde Donde sea Pues os venís Y nos tomamos una cerveza Aquí en las oficinas de productos Una, dos o tres Porque aquí de una cerveza solo No somos ni buenas Bueno dijiste que la ponías tú ¿La pongo yo? Hombre Yo pongo las cervezas Y unos torrenitos Genial Que si no Light Hay que cuidarse Pues nada más Quedamos pendientes de esto Le damos por saco a Luis Por el Twitter A toda nuestra audiencia Gracias por escuchar hasta aquí Y la próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias por ver el video!